La Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios con motivo de una denuncia presentada por el ciudadano Germán Pedro Guevara Rivas llevó a cabo un operativo el día 26 de abril del año 2019 con participación policial en el cual se logró la detención de los señores Rufino Marcial Bonilla Costa como jefe de la División de Transporte, Villabilidad y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe y del señor Héctor Ortiz Zafra quien laboraba como inspector en dicha área. El motivo de la intervención se dio a cabo por el hecho de que estas personas deberían solicitar la suma de mil nuevos soles a este ciudadano con la finalidad que les permitan aceptar los certificados médicos del Centro Médico Nuevo Milenio que esta persona administraba. En tal sentido, a esta persona le ofrecieron que sí se les iba a admitir pero a cambio de dicho pago. En tal sentido, con las evidencias encontradas y con la solicitud también acreditada en el Ministerio Público requirió la prisión preventiva contra ambos imputados lográndose la prisión preventiva del señor Rufino Bonilla Costa por el plazo de cuatro meses y en el caso del señor Héctor Heredoro Ortiz Zafra aseguró la comparecencia con restricciones con la asociación en el ejercicio del cargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!